Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre y bendita tú eres entre Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre Señor, 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 Señor Lectura del libro de Isaías Alégrate, la entéril que no daba rompe a cantar hasta el julio la que no ha tenido dolores porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor ensancha el espacio de tu libra Alaga tu puerta y cae en tu estaca porque te darás la derecha y la izquierda Tu estirpe le dará a las naciones y con la ciudadanía No temas, no tendrás que preguntarte No te sonrojes Si no te has plantado No olvidarás Aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él Al oírlo toda la gente incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan bendijeron a Dios Pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designio de Dios para con ellos Palabra del Señor Gloria al Señor Jesús Doce con las Querido hermano preyor de la cofradía del Santo Sepulcro y Siervo de los ocasionados los dolores Representantes de cofradías amigas Gofrades hermanos todo en el Señor. Mirad, la liturgia de hoy nos muestra a un Dios que establece una alianza de amor con su pueblo, con Israel. Escribe el profeta esa relación de amor como una relación esposa. Dios es ese esposo fiel a Israel, esa esposa superficial, que aquí van a adúlteras, que continuamente tiene su cebadeo y que se ve abandonada y castigada con el destierro por esa infidelidad. Sin embargo, Dios vuelve a llamarla, vuelve a amarla, a perdonarla. Dice el profeta, por un instante te abandoné, mejor dicho, dice Dios por boca del profeta. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. Con misericordia eterna te quiero, dice el Señor. Israel, si vuelve, tendrá un futuro prometedor, esperanzador. Tendrá muchos hijos. Eso es lo que le ofrece Dios a Israel. Perdón y su reconciliación. Por lo gobernante de las naciones, para que trabajen en bien de los hombres, especialmente de los más indefenso y necesitados. Por ellos. Por los pobres, por los enfermos y por cuantos sufren en el alma y en el cuerpo, para que en la venida de Cristo oremos. Muéntranos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que por la vigilancia, la oración y el amor fraterno, nos preparemos a celebrar dignamente el misterio de la venida de Cristo. Oremos. Muéntranos, Señor. Muéntranos, Señor. Escucha, Señor, y ten piedad de nosotros. Padre, socórrenos. Te lo pedimos por el vivo Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Salmo 16 Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la unidad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera, confiamos al cantar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Amo santo, santo es el Señor, Dios del Universo. de nuestro Espíritu Santo, y santificado a su muerte, proclamado a su resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y la resurrección de Cristo, le ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación. Recuerda a tus hijos, Emilio, Francisco y familia, a quienes has llamado desde el mundo presente, con toda la vez, y así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de los hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han guardado en tu misericordia. Admite la contemplación y la felicidad de tu cosa. De misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, lo aporta, y cuando vivimos en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar por abajo. Por Cristo, por él, y le iré a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el Salvador, impulsado por el Olimón con fe y esperanza. Padre gloria, Padre gloria, y doy solteir, y el只有 pasadas por el Señor, ven que va a ser nuestro Señor, hágase tu culpable, y bend visions, como nos de granca, nos damos cl carveña, y no nos dejan caer la bendición, Ergebnamillo. Cristo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros pies, para que, ayudados con misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persecución, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tu sabote, la paz os dejo, mi paz os dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados o la fe de mi lesión, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. Se ha cambiado, hermanos, un signo de conciencia. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos son los invitados al banquete del Señor. Señor, Dios que quita el pecado del Señor es mi siempre con vosotros. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. La paz del Señor es mi siempre con vosotros. Dios que quita el pecado del Señor es mi siempre con vosotros. la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Dios que quita el pecado del Señor es mi siempre con vosotros. Dios que quita el pecado del Señor es mi siempre con vosotros. Amén. El Señor es mi siempre con vosotros. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Se lo agradecemos de verdad en esta tarde de frío que estén con nosotros. Habéis solemnizado como siempre en gran medida la celebración eucarística. Y a los representantes de las cofradías, amigas también. Amén. Y por último, dar las gracias a todos los que han hecho posible, los cofrades, pues, que sea una realidad el traslado de estas imágenes que espero que estén aquí muchos años. Esperemos que no se le ocurra a ningún otro cura volver a llevarla donde estaba. Espero que estén aquí bien. Bueno, pues que antes de despedirnos vamos a cantar el árbol a la Virgen. Veo que la coral tiene algo. Y después del canto a la Virgen, me parece que hay un juramento y una entrega de un diploma de la cofradía al Colegio de Ingenieros de Caminos Carales y Puerto. Así que los que podáis permanecer, pues, permanezáis un poquito más, acompañando también a la cofradía en este acto que va a tener a continuación, que creo que va a ser muy breve. Gracias. 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 Chase. Gracias. Gracias. a cabo mucho antes, ya que valiosas imágenes del siglo XVI y XVIII han estado situadas dentro del templo en un lugar poco apropiado para ello. Sin lugar a dudas, estimo que juntas anteriores habrán tenido entre sus proyectos cambiar a las imágenes de situación, pero hay que suponer que por diversas razones esto no va a ser llevado a cabo. No basta solo el hecho de que una determinada junta de gobierno irá a llevar a cabo esta empresa, pues se tiene que conjugar otras diputadas, las cuales en esta ocasión han coincidido y por tanto ha sido constituida. Con el empeño e ilusión de la confedadía se ha unido el mismo deseo por parte del responsable de la parroquia, don Javier, haciendo también suyo este proyecto y que ha culminado con un final finito. Hoy nuestro confrade y el mundo confrade en general, así como los feligreses de la parroquia y todo Jaén, podrán observar que algo ha cambiado mucho en el interior del templo. Y desde luego, cuando entre en su interior, enseguida aprendrá ahora que no aparenta ser el mismo. Deseo la gracia a los consejos y su permisión que durante el seguimiento de la obra han hecho Francisco Carrillo Rodríguez y José Domínguez Puguero, licenciados en medio de arte e historia, respectivamente, a la empresa de carpintería de la Carolina que respeta a don Rodrigo Madre, la cual ha hecho esta obra en un plazo que le marcamos y así la cumplido. También a José Castro Cañada, a los domos de la iglesia de la estrella, que ha sido el encargado de la dono zona de la lucha. Y cómo no, su agradecimiento especial a carga, a la secretaria, a la cual hemos hecho venir desde su casa hasta la iglesia ahora en perspectiva. Y por último, mi especial agradecimiento y en felicitación a toda la Junta de Gobierno de la confedadía, digo a todas, tanto los que actualmente permanecen en ella, como así a los que por diferentes causas y con gran pesar, por su valía y aportación ya no extra. Pues todos han sido sus partícipes de este proyecto, así como las otras diferentes relaciones que con trabajo y sacrificio se han hecho el año que la Junta lleva al frente de la confedadía. Para terminar, y antes de que el secretario general de lectura a la cuerda adoptado en su día por la Junta de Gobierno, quiero felicitar al Colegio de Ingenieros de Camino de Canal y Puerto, Rojaín, por el nombramiento del barrio mayor del Paso del Calvario, cumpliendo así con el deseo de este destacado colectivo muy ligado a la confedadía. Ya algunos de sus miembros son parte integrante de la Junta de Gobierno, así como otros que están incluidos dentro del nomenclato total. A todos muchas gracias por decirle. Buenas tardes. Dicho nombramiento se hace en virtud del acuerdo de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Camino de Canal y Puerto de Andalucía, de fecha 15 de julio del 2011, en relación a la solicitud por parte del representante provincial, don Ramón Carpena Morales, para incorporarse dicha institución en Jaén como hermano mayor del Paso del Calvario. Hace entrega del diploma nuestro gobernador, Joaquín Sánchez Estudia, al representante provincial del Colegio, don Ramón Carpena Morales. Gracias. 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 En nombre de los Ingenieros de Caminos de Jaén, quiero agradecer a la Junta de Gobierno y al gobernador de la confradía que hayan considerado oportuno que el Colegio de Ingeniería de Caminos se incorpore como hermano mayor de este magnífico Paso del Calvario. Corren tiempos difíciles y yo quería que los Ingenieros de Caminos de Jaén tuvieran la oportunidad de vivir desde su actividad profesional aquello que libremente les parezca la oportunidad de participar con mayor intensidad en la vida cristiana, de participar en esta ofradía y de implicarse de alguna manera también en el barrio donde se inserta esta parroquia de San Juan. De verdad, espero que estemos a la altura de las circunstancias, que los amamos bien, desde el cariño y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sirempa.